¿Mario Odyssey es sin duda un digno de consolas? Vamos a hablar un poco sobre eso. Muy bienvenido locuras, soy C.C. Mike y estoy acá para hablar sobre Super Mario Odyssey. Le voy a recapitular un poco que está sucediendo en este momento cuando yo estoy grabando el video. Realmente el juego no salió porque como ustedes saben, o si no es que no lo saben, el mismo día, viernes 27 pasado, estoy o estuve viajando hacia Nueva York. Diríamos, hoy estoy acá, pero en realidad ahora, en este momento estoy en Nueva York y debo ya estar jugando Mario Odyssey, pero estoy hablando de Mario Odyssey sin que salga. Es como todo un volver al futuro medio extraño. ¿Pero por qué hago este video? Porque yo creo, sin dudas, que Super Mario Odyssey va a ser el gran vendeconsolas de Nintendo Switch. Y si no fuera el caso, aunque no hay consolas en muchos lugares, pero mucha gente tal vez era lo que estaba esperando. En su momento del lanzamiento de Switch dijeron, sale sin un Mario. El Mario llegó ahora. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Es muy interesante. Vamos a hablar un poquitito de cosas que estuve leyendo, digamos, la pasada semana. ¿Sí? Que es en el momento en el que me encuentro. Algo que no me gustó mucho fue que vos ponías Mario Odyssey en el buscador. Hoy, diríamos, la semana pasada, ponías Mario Odyssey en el buscador y te salían un montón de cosas del juego, spoilers por todos lados. A parecer, a partir del lunes pasado, se empezaron a filtrar copias que dicen que en México ya se estaban vendiendo desde el viernes anterior. ¿Qué sería cuál? El 19, por ahí, aproximadamente. Entonces, estaba lleno de spoilers internet. Lamentablemente, eso fue algo que no me gustó para nada. Está bien que Nintendo, obviamente, les envió las copias a los distribuidores con bastante anticipación, al parecer. Pero la prensa también ya tenía el juego. Así que, me imagino que ustedes ya deben haber visto todas las reviews y demás. Bastante interesante. Le deben haber dado muy buena nota. Estoy haciendo futurología porque esto ya se presiente. Está en el aire de que Mario Odyssey va a romper con un montón de barreras que tal vez teníamos establecidas, ya que el GOTY del año iba a ser Zelda y ahora me imagino que tendremos dos cosas ahí encaminadas para el GOTY del año. Yo, personalmente, en este momento, seguramente estoy jugando Super Mario Odyssey. A futuro van a ver un video donde, sí, lo fui a comprar el juego a la tienda de Nintendo, ahí en el Nintendo Store y les voy a dar ahí un poquito de un paneo de cómo está el Nintendo Store de Nueva York, que realmente yo ya lo visité y está muy bueno. Y les voy a mostrar, les voy a dar todo un paseíto ahí. Este video lo van a ver seguramente la semana que viene, ¿no? La otra, con suerte, si llevo a editarlo y todo. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos compete. Super Mario Odyssey, un juego gigante por lo que se puede ver con muchos estilos totalmente distintos de juego que a mí particularmente me llamó mucho la atención. Yo hace mucho tiempo que no jugué Mario, para serles sinceros. Mario 64 jugué un poco, pero no lo jugué en la consola porque nunca tuve Nintendo 64. Pero lo jugué un poco ahí en Mulín, sería, para no decir otra cosa. Lo jugué en Mulado un poco y realmente me pareció muy buen juego. No soy super fan de la saga, diríamos, siempre jugué desde muy chico Mario, pero no soy el gran fan. Aunque Super Mario World sí fue uno de mis juegos favoritos, pero no es que salía uno y me volvía loco, por eso no tuve uno en Nintendo 64 y bueno, me perdí algunos juegos de Mario. Pero este creo promete demasiado, demasiado en cuanto a su estilo de juego. Sí cambió bastante. Super Mario Odyssey trae un concepto totalmente nuevo, este de la galera. Piensen que también lo vamos a poder jugar de a dos, ¿sí? Y esto es muy llamativo. Uno va a poder controlar a Mario y el otro a la gorra, que va a ser la encargada también de poseer. Dijeron que no, que quedaba feo poseer. Así que vamos a llamarlo de otra manera. Poseer. Queda más fácil. Poseer es más fácil. Así que vamos a poder poseer un montón de personajes que nos van a permitir llegar a otros lados dentro del mismo juego. Y eso creo que es una característica que nunca habíamos visto en un Mario. Y en este caso la vamos a ver y la vamos a tener que utilizar continuamente. Espero muy pronto poder traerles un gameplay o si quieren obviamente una serie o si quieren un stream o lo que ustedes quieran lo van a tener en el canal porque obviamente es por y para ustedes. Ahora, como yo no estoy en mi casa, yo no estoy aquí físicamente, me gustaría, como voy a controlar absolutamente todos los videos y los comentarios, que me digan qué es lo que piensan sobre Super Mario Odyssey, qué vieron en la web, qué es lo que les pareció, qué dicen los análisis. Por favor, es momento de que ustedes me informen a mí porque no me voy a estar informando. Yo tengo muchas ganas de jugar, lo voy a estar jugando, pero no voy a tener información porque obviamente estar de vacaciones, grabar videos y leer todas las noticias, así de mismo como actualizarle el Twitter, me va a ser muy, muy, muy complicado. Así que espero que ustedes, por favor, me den una mano y me dejen en los comentarios qué es lo que está sucediendo en este momento con Super Mario Odyssey. Tengo muchas ganas de leerlo porque al menos es una notificación que me llega a mí personal y los puedo leer a cada uno de ustedes y obviamente les voy a contestar y les voy a agradecer muchísimo esta información. Ojalá todos estemos disfrutando de este gran juego, que no estén los haters dando vuelta por ahí, diciendo que Mario, que esto, que lo otro, que lo inflaron, que bla, bla, bla. Ojalá no pase eso, no es lo que quiero porque me parece que cuando los juegos se hacen con mucho cariño y amor, como es el caso de este Mario que venimos viendo un montón y sorprendió en cada una de las presentaciones que hizo, lo tenemos que respetar, lo tenemos que disfrutar y si no nos gusta que los disfrute el resto y nosotros chito la boca. ¿Qué va a ser? Chicos, los dejo hasta acá. Ya saben, si les gustó este video denle like. En realidad yo les tendría que dar like a ustedes por ayudarme y mantenerme informado en estos días. Ya saben, suscríbanse al canal, traigan a sus amigos, activen la campanita y todas esas cosas que hacen que el canal evolucione día a día. Les mando un abrazo muy grande a todos desde donde estén en este momento y adiós.